Ya está. Eso fue una introducción, ¿correcto? Introducción. Ahora sí, pasamos al tema más importante, ¿ah? Al tema de la cardiopatía isquémica. Este es el tema más preguntado en el examen, ¿ah? Entonces hay que conocerlo, ¿ya? Hay que conocerlo bien. Entonces vamos a comenzar con la definición. La cardiopatía isquémica, como su nombre lo indica, es una hipoperfusión, es una isquemia del miocardio. Es una isquemia del miocardio. Y eso se produce por déficit de la oferta o aumento de la demanda. ¿De qué? De oxígeno. O sea, es un desbalance, doctores, entre la oferta y la demanda de oxígeno. O sea, puede que al oxígeno, puede, perdón, al miocardio le falte oxígeno o puede que esté necesitando mucho oxígeno. Entonces hay los dos extremos de isquemia, por disminución de la oferta o por aumento de la demanda. Pero definitivamente la disminución de la oferta es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Es cuando le damos menos oxígeno, menos nutriente al corazón, ¿ya? Al corazón. Recuérdate que el corazón se nutre en diástole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en diástole el corazón al estar relajado, entonces las arterias coronarias están bien dilatadas. ¿Correcto? Miren, están vasodilatadas las arterias coronarias en diástoles. Porque cuando el corazón se contrae, comprime las arterias coronarias. Comprime las arterias coronarias. Entonces baja su flujo. Por eso, ¿cuándo se nutre el corazón? En diástole. Porque al estar relajado, los vasos coronarios están dilatados. Entonces hay bastante perfusión. Bastante. Entrega de oxígeno y entrega de nutrientes. ¿Correcto? Ya está. Pero puede bajar este flujo. ¿En qué casos? Cuando hay obstrucción de las arterias coronarias. Y esa es la causa más frecuente. Por eso les dije. Si bien es cierto que la cardiopatía isquémica es un disbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, lo más frecuente es la disminución de la oferta. Disminución de la entrega de oxígeno y nutrientes al miocardio. ¿Por qué le llega menos perfusión? ¿Por qué le llega menos oxígeno, menos nutrientes al miocardio? Esta es la causa más frecuente. Esta es la etiología más frecuente de la cardiopatía isquémica. La aterosclerosis. La formación de placas de ateroma, doctores. Formación de placas de ateroma. Recuerden que la aterosclerosis tiene estadios, tiene etapas. O sea, se define, la aterosclerosis es la inflamación crónica de las arterias. De las grandes arterias. Porque si a ustedes les preguntan cuál es la arteria que primero se compromete cuando hay aterosclerosis, es la aorta. Cuando yo consumo mi Kentucky, mi pollo a la brasa, mi norquis, etcétera, la primera arteria que va a sufrir es la aorta. ¿Correcto? La primera arteria que sufre es la aorta. Se empieza a inflamar y empieza a depositar, como ya vamos a ver, el famoso LDL colesterol, que es el malo. ¿Correcto? Se empieza a depositar en el subendotelio. ¿Estamos? Entonces, es la primera arteria que se compromete, la aorta. La segunda es las arterias coronarias. Entonces, se van obstruyendo las arterias coronarias de manera progresiva y van a producir disminución de la oferta de nutrientes, de oxígeno hacia el miocardio, produciéndose la cardiopatía isquémica. Entonces, la principal causa es la aterosclerosis, que en su fisiopatología, rápidamente, como les he dicho, es una inflamación crónica de las arterias. Entonces, esa es la definición, inflamación crónica de las arterias. ¿Por qué? Porque, miren, cuando hay bastante, cuando hay bastante LDL, esta molécula es la dañina, la LDL colesterol. Miren, entonces, esta lipoproteína llamada LDL colesterol es la que lleva colesterol hacia los diferentes tejidos, ¿no? Que utilizan colesterol, como por ejemplo, las glándulas suprarrenales, para que formen hormonas esteroideas, cortisol, etc. Las gónadas, para formar hormonas sexuales, ¿correcto? Vitamina D en el hígado, en el riñón, etc. Entonces, recuerden la función entre la célula, un tejido y el hígado, ¿no? Entonces, recuerden que la lipoproteína que va a llevar colesterol del hígado, porque todo el colesterol que nosotros ingerimos de la dieta, todo el colesterol que viene de la dieta o que se forma, va a parar al hígado. El hígado es el que distribuye el colesterol a través de esta lipoproteína llamada LDL colesterol. La lleva del hígado hacia las células, los tejidos, ¿no? Que van a utilizar, ¿ya? Y quién, cuando ya hay mucho colesterol, ¿quién hace que el colesterol regrese al hígado para que sea eliminado a través de la bilis? Que es el producto de excreción, del producto de secreción del hígado que contiene colesterol. Para eliminarlo, el HDL colesterol. Entonces, estas dos lipoproteínas son muy importantes. Estas dos lipoproteínas son muy importantes. La LDL, porque lleva los tejidos y el colesterol para que produzca hormonas, sustancias, etc. Y el HDL que lo regresa al hígado cuando esté en exceso, ¿no es cierto? Para que pueda ser eliminado a través de la bilis. Ese es el ciclo, en forma sencilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un exceso de LDL y un déficit de HDL, entonces, ese desbalance hace que haya mucho colesterol en la periferia. ¿Por qué? Porque el mensajero que lleva colesterol a los tejidos, que es el LDL, está aumentado. Y el basurero, llamámoslo así, el basurero, el recogedor del colesterol, cuando está en exceso, que es el HDL, está bajo. Entonces, se empieza a acumular colesterol en los tejidos. Se empieza a acumular colesterol. Y como no hay dónde llevarlo, porque ya lo llevaste a la glándula suprarrenal, al riñón, a las gónadas, ya lo llevaste a todo sitio. Entonces, te está sobrando colesterol. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a depositar ese LDL colesterol en exceso, lo empieza a depositar acá, que es el subendotelio de las arterias. Porque ahí tenemos receptores para el LDL colesterol. Entonces, se dan cuenta, ese desbalance, ¿no? Aumento de LDL, disminución de HDL. Pero lo más grave es el aumento del LDL. Ya se ha demostrado en las dislipidemias, ¿no? ¿Qué es peor? Aumento del LDL, disminución de HDL o aumento de triglicéridos. Desde el punto de vista cardiovascular, lo más peligroso es el aumento del LDL. ¿Correcto? Eso es lo más peligroso, el aumento del LDL. Porque eso es lo que está más relacionado a la patología cardiovascular. Entonces, ese aumento del LDL colesterol, entonces ya no sabe dónde dejar el exceso de colesterol, lo empieza a depositar, miren, dentro del subendotelio de las arterias. Ahora, cuando llega al subendotelio, ese LDL sufre un proceso de oxidación. Entonces, produce el LDL oxidado. Y ese estrés oxidativo es el que genera citoquinas para generar un proceso inflamatorio. Porque va a hacer que, miren, ingresen, ¿no es cierto? Monocitos macrófagos, generando un proceso inflamatorio. Entonces, el macrófago ingresa, fagocita al LDL colesterol y se forma la famosa célula espumosa. Y el acúmulo de esas células, se van acumulando, pues. Porque es bastante LDL colesterol que se va depositando, forma la famosa estría grasa, cuando hay bastantes células espumosas. Y eso genera más inflamación. Y es tanto el acúmulo de LDL colesterol, que ya el macrófago no se da abasto para fagocitar todo el LDL. Entonces, se empieza a acumular colesterol, como estás viendo acá, extracelular. O sea, fuera del macrófago. Se empieza a depositar cristales de colesterol en el endotelio. Y entonces, ahí se va formando la placa de ateroma. La placa de ateroma, que poco a poco va a ir creciendo, va a ir creciendo, porque ya se va formando un núcleo lipídico, un núcleo de colesterol extracelular. Y poco a poco va generando obstrucción. Es por eso que hablamos, como estás viendo ahí en la fisiopatología, hablamos de que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio de las arterias, de las grandes y medianas arterias. La más comprometida, la aorta, la cabeza. Segundo lugar, las arterias coronarias. ¿Y en qué orden se afectan las arterias coronarias? Esta es la más afectada. La arteria descendente anterior, ¿correcto? La hada, la arteria descendente anterior, es la que más se compromete, en primer lugar. Segundo, la circunfleja. Tercero, la descendente posterior. Ese es el orden de afectación por la aterosclerosis. Como ves, las que más se afectan son las de las ramas de la coronaria izquierda. Descendente anterior, circunfleja, ¿verdad? Descendente anterior, circunfleja. Es la que más se afectan, las del lado izquierdo. Y en último lugar, la rama de la coronaria derecha, llamada descendente posterior. Que lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos visto en circulación coronaria. Ese es el orden de afectación. Por eso, ¿cuál es el infarto más frecuente cuando te pregunten? El infarto de cara anterior, ¿cuál? El infarto de cara anterior es el infarto más frecuente y más grave. ¿Correcto? Por eso, muchos pacientes no la cuentan, ¿no? Tienen muerte súbita, muerte súbita. Porque el infarto anterior es el más frecuente y el más grave. Ya que el vaso que más se compromete es la descendente anterior. Muy bien. La AHA ha propuesto estadíos de la aterosclerosis. ¿Ya? Entonces, el estadío 1 de la aterosclerosis, doctores, es, en este caso, la lesión inicial. Que, como ustedes pueden ver, a nivel macroscópico no veo nada. Es microscópico la lesión. Es microscópico. Ya hay células espumosas, que son macrófagos que fagocitaron el LDL. Pero son mínimos. Por eso no se ve la lesión. El estadío 2, el estadío 2, es ya la famosa estría grasa. Acá sí vemos ya una lesión, miren. Una lesión macroscópica. ¿Qué es la estría grasa? Es el acúmulo de células espumosas. Acúmulo de células espumosas. Ese es ya el estadío 2, ya. La estría grasa. Muy bien. El estadío 3, el estadío 3, es la llamada lesión intermedia. Lesión intermedia. Estadío 3. Miren cómo va creciendo, ¿no? El estadío 4, el estadío 4, es ya la formación de una placa de ateroma. ¿Se acuerdan que ya se empieza a acumular LDL colesterol extracelular? Miren, acá ya ven el núcleo lipídico. Ya el macrófago ya no se da abasto para fagocitar todo el LDL colesterol. Entonces empieza a formarse colesterol acá, miren, extracelular. Y se empieza a formar un núcleo, ¿no? Esa es la placa de ateroma ya. Estadío 4. Ahora, este núcleo lipídico, este centro lipídico, va a ir acompañado ahora de una capa fibrosa. Miren, una capa fibrosa en la parte externa, hecha de colágeno. Entonces acá ese es el estadío 5. La placa fibroateromatosa. Fibroateromatosa. O sea, tiene una capa fibrosa afuera de colágeno. ¿Correcto? Entonces hasta ahí como estás viendo, miren, cómo se va ocluyendo el vaso. Cómo se va ocluyendo las arterias coronarias. Entonces eso va a generar menor entrega de oxígeno y nutrientes al miocardio. Se va produciéndose la cardiopatía isquémica. Produciéndose la cardiopatía isquémica. Entonces todo lo que hemos visto acá, desde la lesión 1 hasta la lesión 5, va a producirse en años, doctores. No es de la noche a la mañana. Esto es años. Por eso la cardiopatía isquémica se presenta más frecuente en mayores de 50 años. Claro, cada vez es más, ¿no es cierto? En gente más joven, incluso niños, adolescentes, se ha visto casos de infarto. ¿Por qué? Por la prevalencia justamente de la obesidad, de la dislipidemia, ¿no es cierto? La obesidad es un problema de salud pública. ¿Por qué ustedes se han puesto a pensar por qué al inicio de la pandemia de coronavirus no sonaba mucho la obesidad? Porque en China la prevalencia de obesidad es baja. 4 o 5%. Cuando vino a América, a Latinoamérica, a Estados Unidos, ¿por qué se habla tanto de mortalidad por 100 habitantes? Perú incluso está encabezando la lista de los países con más muerte por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ya estamos creo que en 95 muertes por cada 100.000 habitantes. Por la obesidad. Por la obesidad. ¿Correcto? Y en Estados Unidos también. La obesidad llega a una prevalencia del 45%. En Europa, un 20%. En España, ¿no? 30%. En Latinoamérica también, 30, 35% la prevalencia de obesidad. Y la obesidad se constituye un factor de riesgo muy importante para la mortalidad por la infección por coronavirus, ¿no? Entonces, este problema de la tresclerosis que va asociado con el problema de dislipidemia, de la obesidad, entonces es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, esto es algo crónico. Esto no aparece de la noche a la mañana, doctores. Es algo crónico, ¿estamos? Entonces, desde la lesión 1 hasta la lesión 5, va a producirse una obstrucción crónica. Una obstrucción crónica. Y eso es lo que se conoce con el nombre de angina estable. Entonces, cuando ya la obstrucción es grave, como vamos a ver más adelante, ya empieza a producir síntomas, ¿no? El dolor de pecho isquémico. ¿Cómo se llama el dolor de pecho por isquemia? Angina. Angina. Porque ya la obstrucción está siendo muy severa. Entonces, el paciente empieza a tener limitación. Ahora, cuando entramos al estadio 6, es cuando la placa, miren, se rompe. Hay el famoso accidente de placa. ¿Qué es eso? La placa se ha roto, se ha erosionado. Y al romperse y erosionarse, se forma un trombo. Y ese trombo va a causar una obstrucción aguda del flujo sanguíneo. Hasta acá estábamos de forma crónica, ¿no? Porque poco a poco iba creciendo. Pero al romperse acá la placa y formarse el trombo, produce una oclusión aguda del flujo sanguíneo. Una oclusión aguda. Por eso, doctores, es que hay dos eventos en la cardiopatía isquémica. Dos escenarios. Dos formas clínicas. La forma crónica y la forma aguda. La crónica es cuando va produciéndose una obstrucción progresiva. Crónica. En cambio, la aguda es por la rotura de la placa. Por la erosión de la placa. Por el accidente de la placa, que va a formar un trombo. Un coágulo. Y va a producir una obstrucción aguda. Por eso son dos escenarios diferentes. Es como el cuadro de asma, ¿no? Hay una crisis, cuadro agudo, y hay un cuadro crónico, etc. O sea, hay dos escenarios clínicos, que es el que tienen que acordarse. Muy bien. Entonces, la aterosclerosis, recuérdense, que es la causa más frecuente de la cardiopatía isquémica. Pero no es la única. Hay otras causas. Por ejemplo, el vasoespasmo coronario. La llamada angina de Prince Metal. ¿Correcto? Ese es el vasoespasmo coronario o angina de Prince Metal. Que se ve en gente joven, doctores. Que consume cocaína. Que consume tabaco. Entonces, así te viene el caso clínico. Joven, que consume cocaína, que consume tabaco, ingresa a emergencia, con dolor de pecho intenso. Con midriasis, con diaforesis. Entonces, ese es el vasoespasmo coronario. También conocido con el nombre de angina de Prince Metal. Tratamiento. Calcio antagonistas. Porque son los mejores vasodilatadores coronarios. Los calcio antagonistas. Producen vasodilatación coronaria. Por eso se dan en la angina de Prince Metal. ¿Ya? Acuérdate entonces. Y luego tienes acá el síndrome X. ¿Ya? El síndrome X. Que se produce por el daño en la microcirculación. Se llamaba así, ¿no? X. ¿Por qué? Porque tu arteria coronaria estaba limpia. Y sin embargo, el corazón tenía isquemia. Entonces decíamos, ¿por qué? Si la arteria coronaria está bien. ¿Por qué hay isquemia? Porque hay un daño en la microcirculación. Recuérdate que el miocardio, cuando tú ves la pared del miocardio. Este es el miocardio. ¿Ya? Este es el epicardio. Este es el endocardio. Y este es el miocardio. ¿Verdad? Entonces las arterias coronarias están pasando por acá, doctores. Las arterias coronarias pasan por el epicardio. Y luego mandan vasitos intramurales dentro del miocardio. Entonces el daño es acá, en la microcirculación. Por una alteración de los receptores de adenosina. Doctores, la adenosina es un potente vasodilatador coronario. Entonces fallan los receptores de adenosina. Entonces falla la microcirculación. Entonces, ese es el llamado síndrome X. Cuando hay una alteración de la microcirculación. Por alteración de los receptores de adenosina. ¿Ya? Muy bien. También tenemos, ¿no? Le llaman por eso síndrome X o síndrome microvascular también. O por el daño de microcirculación. Y también vasculitis, ¿no? Como Kawasaki, por ejemplo. Acuérdate, Kawasaki. Que es una vasculitis, ¿no? Acuérdate del niño rojo, ¿no? Ojo rojo, boca roja, lengua roja. Con fiebre más de cinco días. Edema de manos. Exantema. Adenopatía cervicales, ¿no? Ya te acuerdas de pediatría tus criterios de Kawasaki. Ya acuérdate, acuérdate. ¿Y cuál era su complicación? Microaneurismas coronarios. Esos microaneurismas se rompen. ¿Y qué van a generar en el niñito? Infarto. Infarto. Por rotura de microaneurismas. Ya está. Entonces, si bien es cierto que la cardiopatía isquémica, doctores. Se ve más frecuente en los adultos mayores. Abuelito, más de 50 años, etc. Pero también lo ves en gente joven. Por el vasoespasmo coronario. Langine Prismetal. Gente joven que consume cocaína, que consume tabaco. En niño, con Kawasaki. O sea, tienes ahí los tres escenarios. Pero definitivamente, lo más frecuente, y siempre debemos pensar en lo más frecuente, en lo más probable, es en adulto mayor. Por eso, por eso, acá está el contexto clínico. Este es el contexto clínico de tu cardiopatía isquémica. Es lo más frecuente, ¿correcto? Es lo más frecuente. Pero cuando te quieren sorprender y te ponen joven, que consume tabaco, que consume cocaína y te dan cuadro de cardiopatía isquémica, piensa en el vasoespasmo coronario, en Langine Prismetal, y que tienes que darle calcio a antagonistas. En niño, Kawasaki, pues, tu clínica, ¿no? Fiebre más de cinco días, canglios cervicales, exantema, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero esto es lo más frecuente. Tu contexto clínico más frecuente es adulto mayor. ¿Ya? Edad, más de 50 años. En el caso del varón, antes, más de 45 años. En el caso de la mujer, después, más de 55 años. ¿Por qué en la mujer se retrasa el riesgo? Por los estrógenos, doctores. Los estrógenos tienen efecto cardioprotector. Entonces, la mujer tiene que llegar a la menopausia para que el factor de riesgo cardiovascular se equipare con el varón. Pues, edad, más de 50 años. En caso de varón, más de 45. En caso de mujer, más de 55 años. Por el efecto protector de los estrógenos. Edad. Sexo, varón. El varón tiene más riesgo de cardiopatía isquémica. ¿No? Varón tiene más riesgo. Antecedentes familiares, ¿no? Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Ya está. Y los cuatro factores, ¿no es cierto? De riesgo cardiovascular mayores que se han descrito en el estudio multicéntrico de Framingham. Recuerden, ese estudio multicéntrico de Framingham determinó los factores de riesgo cardiovasculares mayores. La edad, el sexo y estos cuatro. Tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia. ¿Ya? Ya está. Entonces, el paciente fumador, pues, definitivamente, ¿no? El tabaco es un factor de riesgo isquémico. La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, pues, sobre todo el aumento de LDL, como les he comentado. El aumento de LDL. Entonces, si tú combinas hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿de qué estás hablando? De síndrome metabólico. Y le aumentan la circunferencia abdominal, entonces estás hablando del síndrome asociado a la obesidad, ¿no? Esto no viene solo. Esto viene en conjunto, ¿no? El paciente viene con síndrome metabólico. Obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Entonces, te viene así el paciente, con un síndrome metabólico. Ahí tienes que pensar, entonces, de la cardiopatía isquémica en este contexto clínico. Estos son los factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿correcto? Son los factores de riesgo cardiovasculares mayores. Entonces, no puedes dudar. Si te viene un caso clínico, paciente de 60 años, hipertenso, fumador, diabético, que viene con dolor de pecho, ¿qué es lo primero que debes pensar? Una cardiopatía isquémica. Una cardiopatía isquémica. Porque el diagnóstico, doctores, es clínico. El diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico. Los estámenes auxiliares no sirven para clasificar, para ver el pronóstico, pero el diagnóstico es clínico. Un dato importante acá es que la diabetes, por la neuropatía autonómica, tiene un equivalente de angina. O sea, si bien es cierto que la angina es el dolor isquémico característico de la cardiopatía isquémica, el equivalente de angina en diabéticos es disnea. Y mucho cuidado con eso. O sea, cuando te dicen paciente diabético, no te van a poner dolor de pecho. No te van a poner dolor opresivo. Te van a colocar disnea súbita, disnea aguda. Conclusión. Caso clínico que veas con diabetes, con disnea aguda, disnea súbita, descarta cardiopatía isquémica. Descarta infarto aguda miocardio. Esa es la conclusión. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con ese dato. El equivalente de angina en paciente diabético es disnea. Es disnea. Muy bien. Seguimos avanzando por acá. Y ahora sí vamos a ver los dos escenarios que les había comentado. El escenario crónico y el escenario agudo. Entonces, vamos a comenzar por el escenario crónico. ¿Cómo se llama la forma crónica? Angina estable. Nombre antiguo. Nombre antiguo. Porque actualmente se le llama síndrome isquémico crónico, ¿no? O enfermedad coronaria crónica. Simplemente así. Síndrome isquémico crónico. Porque son varios cuadros. En el último congreso europeo de cardiología, que ha sido hace algunos meses, justamente ya se quedó este nombre, ¿no? Ya no vas a escuchar angina estable, sino el término de síndrome isquémico crónico. Ese es el término actual que se le está dando. Pero bueno, son terminologías que al final de cuentas representan lo mismo, solo que se van modificando de acuerdo a las nuevas investigaciones. Entonces, para efectos de examen, no hay que complicarnos mucho, esa no es la idea, ¿correcto? Para efectos de examen, simplemente acuérdate entonces que la angina estable es la forma crónica, ¿correcto? Es la forma crónica de la cardiopatía isquémica. ¿Y por qué se produce entonces este cuadro crónico llamado angina estable o síndrome isquémico crónico? Por esto, ¿no? Por la formación de una placa de ateroma. Miren, ahí está la placa de ateroma. ¿Qué es una placa de ateroma estable? ¿Por qué estable? Porque tiene un centro lipídico, pero tiene una gruesa capa fibrosa. ¿Se acuerdan de la placa fibra ateromatosa, no? Ahí está su centro lipídico y su capa fibrosa, hecha de colágeno, es gruesa. Entonces, eso la hace estable. Eso hace que no se rompa. Entonces, la clínica va a defender ¿de qué? De la obstrucción que va a producir la placa de ateroma. No de la rotura, sino de la obstrucción. Pero como esto va creciendo poco a poco, es una obstrucción progresiva. Es una obstrucción crónica. No parece de la noche a la mañana. Eso es lo que hemos visto en los estadios. Es del 1 al estadio 5. Entonces, va creciendo, va creciendo. Por eso, el paciente al inicio está asintomático. Al inicio. Por eso, ese es el estadio 1 del cuadro de la angina estable. Estadio asintomático. Porque si la obstrucción, doctores, es del 30%, del 50%, el paciente no tiene clínica. Está tranquilo. Ahorita un paciente puede estar tranquilo y su arteria coronaria ya está taponada al 50%. Pero el corazón se defiende. ¿Por qué se defiende? Porque como esta es una obstrucción progresiva crónica, miren, pone en funcionamiento su circulación colateral. Cuando el corazón está enfermo, como en este caso, pone en funcionamiento su circulación colateral. Y de esa manera se defiende. Entonces, el corazón se da cuenta, pues, que como está disminuyendo el flujo a través de las arterias coronarias, pone en función la circulación colateral. ¿Correcto? Pone en función la circulación colateral. Y de esa manera se defiende. Por eso, estos pacientes son los que menos se mueren. O sea, tienen bastante morbilidad. Pero baja mortalidad. Porque el corazón se va defendiendo. Ya que la obstrucción es progresiva, crónica, lenta. ¿Se dan cuenta? Ya está. Pero conforme avanza la obstrucción por la placa de ateroma, conforme avanza la obstrucción, entonces ya va a empezar a tener síntomas. Y el síntoma, como les había dicho, el cuadro clínico isquémico del miocardio se llama angina. Que se describe como el dolor de pecho, ¿verdad? Tiene tres criterios. Dolor opresivo. Opresivo. En la región retroexternal, eso es más específico que precordial, ¿ya? Dolor opresivo retroexternal, que se irradia al brazo izquierdo, que se irradia a la mandíbula, o que se irradia a la zona interescapular, o al epigastrio. Miren, tiene esas irradiaciones. Dolor opresivo retroexternal, que se irradia a la mandíbula, al epigastrio, a la zona interescapular, ¿correcto? O a la cara interna del brazo izquierdo, ¿correcto? Cara interna del brazo izquierdo. Primer criterio. Segundo criterio. ¿Quién lo desencadenó? El esfuerzo. Físico o mental. Tercer criterio. Calma. Con el reposo o los nitratos. Si cumple esos tres criterios, se conoce con el nombre de angina típica. Angina típica, cuando cumple esos tres criterios. Dolor opresivo, retroexternal, lo desencadena el esfuerzo y calma con reposo los nitratos. Esa es la angina típica. Cuando falta uno de ellos, esa es la famosa angina atípica, doctores. ¿Y quién hace angina atípica? Las mujeres, el paciente con enfermedad renal crónica, los pacientes con diabetes, ¿no? Que ya les he dicho, el equivalente de angina es disnea, no viene con dolor, no viene con dolor de pecho, viene con disnea. Esos son los que hacen angina atípica. Diabético, mujer, enfermedad renal crónica, adulto mayor. Pero si tiene los tres criterios, se llama angina atípica. Entonces, cuando ya empieza a haber dolor, es porque la obstrucción ya es considerable. La obstrucción es ya llegado al 70%. Cuando la obstrucción del flujo coronario se compromete en más del 70%, entonces ya aparece el dolor de pecho. Entonces, tiene que ser una obstrucción considerable. Entonces, ya empieza a haber el dolor de pecho, la angina, por ejemplo, cuando camina más de dos cuadras o cuando sube más de un piso de escaleras. Es el angina grado 2. La angina grado 3 es cuando ya el dolor de pecho se hace más limitante al caminar menos de dos cuadras o al subir menos de un piso. Le das la vuelta. Entonces, más limitante. Eso quiere decir que ya la obstrucción está siendo más grave, más del 70%. Y el 4 ya es al reposo, angina al reposo. Esto ya es una obstrucción al 90%, doctores. Cuando ya se ha obstruido la arteria coronaria, al 90%, el dolor de pecho es al reposo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de qué depende la clínica, por tanto, doctores? ¿De qué depende la clínica? Les pregunto yo. Depende del grado de obstrucción. Mientras más limitante, quiere decir que el paciente tiene una obstrucción grave, que es el 3 y el 4. Esa es la angina grave. El 3 y el 4. ¿Y qué nos está traduciendo? Que su obstrucción es severa. Su obstrucción es severa. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Entonces, esa es la forma crónica. ¿Correcto? Entonces, una característica que te debes acordar importante de la angina estable es que es un dolor de pecho que se desencadena con el esfuerzo, pero que calma con el reposo los nitratos. Es por eso que su duración es menos de 20 minutos. Eso te va a hacer diferenciar del cuadro agudo, que ya lo vamos a ver, que es la angina inestable. En la angina inestable, el dolor no calma. Va progresando. Dura más de 20 minutos. Entonces, cuando tengas un dolor de pecho en un paciente que dure más de 20 minutos, y ese es el cuadro agudo, la angina inestable. En cambio, el estable calma con el reposo. El paciente sabe. Camino dos cuadros y ya, reposa o toma su nitrato y calma el dolor. Esa es la estable. La que no progresa. La que dura menos de 20 minutos. La que calma con el reposo. La que calma con el nitrato. Esa es la estable. Por eso dura menos de 20 minutos. Ese detalle tienes que acordarte. Muy bien. En algunos casos, en algunos casos, hay duda diagnóstica. Entonces, cuando hay duda diagnóstica, porque ya te he dicho que el diagnóstico es clínico, pero a veces hay duda. Es un paciente que tiene 50 años, no tiene factores de riesgo, pero tiene dolor de pecho cuando camina. O cuando corre. Cuando hace un esfuerzo. Entonces, hay duda, ¿no? Duda. O para ver el pronóstico. Hacemos las famosas pruebas funcionales. Estas son las pruebas en el caso de la forma crónica. Vuelvo a repetir. Estamos en la forma crónica, en la angina estable. Entonces, cuando te preguntan, en el cuadro crónico, en la angina estable, cuando hay duda diagnóstica, o quiero ver el pronóstico del paciente, ¿qué estudios hago? Las pruebas funcionales. Que están contraindicadas en el cuadro agudo. En el SICA, en el síndrome isquémico. Acá en el SICA, no puedes hacer pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son para el cuadro crónico, para la angina estable. Con ello vas a ver, ya sea el diagnóstico, en caso de dudas, o el pronóstico del paciente. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas? Esta, ¿no? La ergometría, que cada vez se va dejando de usar por la baja rentabilidad diagnóstica, ¿no? La ergometría es el famoso test de esfuerzo. Ese paciente que hace su caminata, ¿no? Sobre la bandeleta, conectado a un electrocardiograma. Entonces, tú, el cardiólogo ve los cambios eléctricos cuando el paciente hace un esfuerzo. Es la ergometría, o test de esfuerzo. La caminata sobre la bandeleta, conectado a un electrocardiograma. O el ecocardiograma de esfuerzo, ¿no? Que puede ser incluso inducido por fármacos como dobutamina. Se le coloca al paciente dobutamina. Recuerden, la dobutamina es un agonista, beta 1, va a estimular la contractibilidad del corazón. O sea, le va a generar un esfuerzo. Se llama ecocardiograma de esfuerzo. Que tiene más especificidad que la ergometría. O la más sensible, y es la que recomienda, por ejemplo, las guías europeas recomiendan esta prueba funcional, que es la que se debe aplicar a todo paciente para evaluar su pronóstico, para evaluar también, en casos de duda diagnóstica, la gamografía de perfusión, con talio 201. Ese es el radioisótopo que se utiliza. Esa es la prueba más sensible para ver las zonas isquémicas en un paciente crónico. O sea, para ver cuáles son las zonas del corazón que están en isquemia, que se llaman zonas frías, porque no captan este radioisótopo, el talio 201. Esa es la prueba más sensible, funcional para el cuadro crónico. ¿Estamos? Entonces, estas pruebas funcionales, ergometría, test de esfuerzo, ecocardiograma de esfuerzo, o la más sensible, la gamografía de perfusión, son las llamadas pruebas funcionales para evaluar a un paciente crónico. Que no solamente te van a confirmar en caso de duda, sino que su mayor utilidad es para ver el pronóstico del paciente. Esa es su mayor utilidad, para ver el pronóstico del paciente. Y de acuerdo a ello, establecer el mejor tratamiento. Entonces, cuando te dicen que has hecho pruebas funcionales y el paciente en sus pruebas funcionales ha salido de buen pronóstico, ahí está, miren, buen pronóstico, entonces es el paciente de bajo riesgo. Cuando a sus pruebas funcionales salió así, ¿no? De buen pronóstico, bajo riesgo. O las pruebas funcionales te van a decir que el paciente tiene mal pronóstico, o sea, es de alto riesgo. O sea, esas pruebas funcionales te van a clasificar al paciente en bajo riesgo y alto riesgo, cuyo manejo va a ser diferente. Entonces, ese paciente que tiene buen pronóstico, su manejo va a ser farmacológico. Fármacos, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El primer tratamiento es el tratamiento anti-anginoso, porque el paciente quiere que le quites el dolor de pecho cada vez que hace un esfuerzo. Pues el tratamiento inicial es el tratamiento anti-anginoso, en el cual de primera línea es el beta-bloco, ¿correcto? Es el anti-anginoso de primera línea, beta-bloco, porque no solo le va a calmar los síntomas, sino mejor el pronóstico. Evita muerte, doctores. Evita mortalidad. Cuando no haya, o cuando en este caso haya alguna contraindicación para utilizar beta-bloco, como, por ejemplo, broncoespasmo, asma, EPOC, utilizamos calcio antagonista. Es el alternativo. Calcio antagonista. Y luego tienes el nitrato como sintomático, simplemente. Como sintomático. ¿Correcto? Como sintomático. Entonces, en la terapia anti-anginosa, tú tienes que acordarte esto. Hay fármacos que no solo te calman el síntoma, sino que te mejoran el pronóstico. Y otros fármacos que solo son sintomáticos. Aquí en cardiología se habla bastante de eso. Entonces, cuando tú hablas de un fármaco que mejore el pronóstico, estás viendo que es un fármaco que baja mortalidad. Y cuando hablas de otros fármacos que no te bajan mortalidad, simplemente te mejoran los síntomas. Entonces, en este grupo están los antianginosos de primera línea, que son los beta-blocks, son los de elección. Entonces, todo paciente con cardiopatía isquémica crónica, la angina estable, debe estar usando su beta-block. Mejor los cardios selectivos, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Recuerden la mnemotecnia de los selectivos NBA. NBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Son los mejores porque mejoran el pronóstico, doctores. Eso tiene. ¿Y cuál es su efecto? Ah, su efecto es bajar el trabajo del corazón. Si tú le bajas el corazón, perdón, si tú le bajas el trabajo al corazón, ¿correcto? El trabajo al corazón, le estás haciendo disminuir el consumo de oxígeno y nutrientes, con lo cual mejoras la isquemia. Entonces, esa es la función del beta-block porque al bloquear los receptores beta-1 adrenérgicos del corazón, le vas a bloquear el tono simpático, con lo cual bajas la frecuencia cardíaca y bajas la fuerza de contracción. Entonces, le estás bajando el trabajo. Y no solo el trabajo, sino la frecuencia cardíaca. Y al bajar la frecuencia cardíaca, ¿qué vas a prolongar? Cuando el corazón se vuelve más lento, prolongas la diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En la diástole. Entonces, eso tiene doble efecto. Antes se decía, ¿por qué vas a dar beta-block a un corazón enfermo? ¿Lo vas a deprimir más? Pero no. Cuando el corazón ya está enfermo, es mejor bajarle el trabajo que tiene, porque así consume menos oxígeno. Y al volverlo lento, prolongas la diástole en el ciclo cardíaco. Y con lo cual aumentas la perfusión, porque ya sabemos, por fisiología, que el corazón se nutre en diástole. De ahí el efecto isquémico, del efecto anti-anginoso, perdón, de los beta-bloqueadores. Luego vienen los calcio-antagonistas, que son los que están en el medio. Mejoran el pronóstico. Son la alternativa a los beta-block. Cuando no tengas opción a uso de beta-block o no haya beta-block, entonces los calcio-antagonistas, ¿no? Son los otros anti-anginosos. Y hemos dicho que es el de elección en la angina de Prismetal, acuérdate. Son de elección en la angina de Prismetal. ¿Qué hacen los calcio-antagonistas, no? Amlodipino, nifedipino. Son vasodilatadores. ¿De quién? De la arteria coronaria. Por eso son de elección en la angina de Prismetal, acuérdate. Porque hacen vasodilatación de las arterias coronarias. Ahí su efecto anti-anginoso. Entonces, al dilatar las arterias coronarias, aumenta la perfusión de la arteria coronaria. Y en último tenemos los sintomáticos, que son los nitratos. ¿Correcto? Los nitratos son solo sintomáticos. Porque recuerden que los nitratos, su efecto es bajar la precarga. Ya que hacen vasodilatación, ¿de quién? De las venas. Vasodilatación de las venas. Entonces, al dilatar las venas, lo que hace el nitrato es bajar la precarga. Recuerden, la precarga es el retorno venoso, ¿no? Es la sangre que le llega al corazón. Como las venas se dilatan, entonces las venas almacenan sangre. De esa manera, llega menos sangre al corazón. Las venas se están quedando con la sangre. Por eso las venas son reserva de volumen. Porque al dilatarse, ¿no es cierto?, almacenan volumen. Y por lo tanto le llega menos sangre al corazón. Le estoy bajando la precarga. Que es uno de los trabajos que hace el corazón. Recibir sangre. Entonces, al bajarle la precarga, le estoy bajando el trabajo al corazón y ahí el efecto antianginoso. ¿Correcto? De los nitratos. Debido a la disminución de la precarga por la venodilatación. Entonces, ahí tienes los tres antianginosos clásicos. El de primera línea, el beta-block, cuyo efecto es directo en el corazón. Bajarle su trabajo. Prolongar la diástole. Calcio antagonista, la alternativa. Vaso de dilatación coronaria. Nitratos. Bajar la precarga por la venodilatación. Pero que solo es sintomático, ¿no? Esa es la desventaja de los nitratos. Que solo son sintomáticos. Ahora, hay nuevos antianginosos. Hay nuevos antianginosos. Como por ejemplo, la trimetacidina, cuyo efecto es a nivel del metabolismo energético del miocardio. Doctor, el corazón, para producir ATP, para producir energía, consume gran cantidad de ácidos grasos libres. O sea, la principal fuente de energía de formación de ATP en el corazón son los ácidos grasos libres. También consume glucosa. Pero más hace grasos libres. ¿Cuál es el problema de esto? Que los ácidos grasos, si bien es cierto que dan bastante ATP, pero consumen bastante oxígeno. Entonces, cuando el corazón está sano, no hay problema. Porque puede darse el lujo de consumir bastante oxígeno. El problema es cuando viene la isquemia, cuando el corazón está enfermo. Entonces, ahí debemos hacer un cambio metabólico a glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es el combustible que produce ATP, pero a costa de bajo consumo de oxígeno. O sea, la glucosa no te consume tanto oxígeno para producir ATP como el ácido graso. Entonces, ¿qué es lo que hace la trimetacidina? La trimetacidina te bloquea el consumo de ácidos grasos libres. Te bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos. Con lo cual, estimula el consumo de glucosa para producir ATP a costa de bajo consumo de oxígeno. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué hace la trimetacidina? La trimetacidina altera el metabolismo energético a favor de la glucosa. Con lo cual, se consume menos oxígeno. Ese es su efecto anti-anginoso. Ese es su efecto anti-anginoso. De la trimetacidina, que es un fármaco nuevo para la cardiopatía isquémica crónica. La ibabradina es otro anti-anginoso. La ibabradina es otro anti-anginoso que bloquea los canales de sodio a nivel de los marcapasos, a nivel del nodo sinusal. Entonces, bloquea la corriente eléctrica del nodo sinusal. De esa manera, ¿qué hace? Baja la frecuencia cardíaca, lo vuelve más lento, ¿no? Porque está bloqueando la corriente eléctrica de los canales de sodio. Y al bajar la frecuencia cardíaca, como el beta-block, ¿no? Prolonga la diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En la diástole. O sea, tiene el mismo efecto que el beta-block. Pero el mecanismo de acción es diferente, ¿no? El beta-block bloqueando los receptores beta-1 adrenérgicos. En cambio, la ibabradina bloqueando la corriente eléctrica, bloqueando los canales de sodio. Esta es la primera terapia que se dé a todo paciente. Su terapia antianginosa. Entonces, acuérdate, ¿ah? Primera línea, beta-block. Ya está. Segunda terapia, antiagregación plaquetaria. Ahí tienes la aspirina clopidogrel. Antiagregación plaquetaria. ¿No es cierto? Aspirina clopidogrel. Ya ustedes saben, pero les hago recordar, la aspirina bloquea la ciclooxigenasa tipo 1 de las plaquetas. Con lo cual bloquea la formación de trombo sano A2. Con lo cual tienes el efecto antiagregante plaquetario a dosis bajas, 81, 100 miligramos, porque acá queremos prevenir eventos cardiovasculares. Estamos en la forma crónica. Otro, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. ¿Qué son estos? Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Son los que bloquean los receptores de ADP en las plaquetas. ¿Correcto? Son los que bloquean los receptores ADP. Con lo cual también tienen su efecto antiagregante plaquetario. ¿No? En el caso de clopidogrel, la dosis es 75 miligramos por día. 75 miligramos por día. Entonces, ese es otro tratamiento, ¿no? La antiagregación plaquetaria. El paciente tiene que recibir antiagregantes plaquetarios. Tercer tratamiento. Estabilizador de la placa de ateroma. Eso se consigue con las estatinas. Doctores, las estatinas no solo sirven para bajar el colesterol. O sea, no solo lo damos a un paciente para bajar o para tratar la dislipidemia. También tiene su llamado efecto pleiotrópico. ¿Cuál es el efecto pleiotrópico de las estatinas? Que son antiinflamatorios. Que son antioxidantes. Ese es el efecto pleiotrópico de las estatinas. Entonces, como son antiinflamatorios, como son antioxidantes, bloquean la aterosclerosis, doctores. O sea, hacen que la placa de ateroma no crezca más. Por eso se le llaman estabilizadores de la placa de ateroma. Esas son las estatinas. Pero por su efecto pleiotrópico. Antiinflamatorio, antioxidante. Se utilizan las más potentes. Rosubastatina, atorvastatina. Rosubastatina, 40 miligramos. Atorvastatina, 80 miligramos. Siempre las estatinas a dosis altas. Y la ventaja de la rosubastatina es que no interacciona con el citocromo P450. Por eso cuesta más la rosubastatina. La atorvastatina sí tiene interacción con el citocromo. Por lo tanto, va a tener interacción con otros fármacos. Los yecas como antiremodeladores también. Como antiremodeladores. O cuando ya el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes con síndrome isquémico crónico ya tienen fracción de eyección baja. Menos del 50%. Entonces, en esos pacientes hay que darle yecas. Paciente con angina estable y tiene falla cardíaca, dale yecas. Porque el yecas es el antiremodelador. Entonces, este es el tratamiento farmacológico que le vas a dar al paciente. Su antianginoso, su antiagregante plaquetario, su estabilizador de placa. Y si tiene falla cardíaca, yecas. Yecas. Que no te sorprenda también que se está utilizando la colchicina como fármaco para prevenir también eventos cardiovasculares. O sea, que esto no evolucione un infarto. Porque la colchicina también tiene un efecto antiinflamatorio. Y es un fármaco barato y que se ha visto en los estudios que tiene bajos efectos adversos. Ha sido bien tolerado en los estudios. En el último congreso europeo, justamente, a base de los estudios, se ha concluido que la colchicina puede ser un fármaco que se puede utilizar en la prevención de eventos cardiovasculares de un paciente con evento crónico por su efecto antiinflamatorio. Entonces, porque estos fármacos el paciente lo va a utilizar de manera crónica. Entonces, tenemos que ver también el costo-beneficio. Ya está. Ese es el tratamiento, entonces, farmacológico. ¿Qué pasa si no responde al tratamiento? El paciente no responde al tratamiento o es un paciente de alto riesgo. Miren los dos escenarios. ¿Qué le vas a hacer a ese paciente? Este procedimiento invasivo que se conoce con el nombre de coronariografía o angiografía coronaria. Entonces, ya te estoy indicando cuándo a un paciente con cardiopatía isquémica crónica le vas a pedir coronariografía o también llamada angiografía coronaria, que es un procedimiento invasivo. ¿A quién le vas a pedir? ¿Al paciente que no responde al tratamiento farmacológico, así sea de buen pronóstico, o al paciente de mal pronóstico? ¿Por qué ha salido a las pruebas funcionales? Ese paciente, ¿no? De angina grado 3, grado 4, ¿no? Que obviamente en las pruebas funcionales va a salir de mal pronóstico. O sea, paciente grave, pues. Cuando te diga ese paciente de mal pronóstico, angina grado 3, grado 4, paciente que tiene arritmias ventriculares, paciente que tiene síncope a repetición, Ese paciente tiene que ir a coronariografía, ¿correcto? Ese paciente, cuanto más grave, cuanto más clínica, cuanto mal pronóstico en las pruebas funcionales, o cuando no responde al tratamiento, a ese paciente lo tienes que llevar a procedimiento invasivo que es la coronariografía o angiografía coronaria. ¿Estamos? Que es pintar las arterias coronarias para ver cuánto están obstruidas. Y plantear el tratamiento invasivo, que es la angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Mediante la colocación de estén o la cirugía de bypass. O sea, ¿para qué le hacemos este procedimiento de angiografía coronaria o coronariografía al paciente de mal pronóstico, al paciente grave, o al paciente que no responde al fármaco, para llevarlo a procedimiento invasivo? Ya sea colocando estén en la arteria obstruida o ya sea colocándole un injerto en la cirugía de bypass, cuyo injerto de elección es la arteria mamaria interna del lado izquierdo. Arteria mamaria interna es la de elección, pero la más utilizada es la vena safena, ¿no? La vena safena interna. O sea, la vena safena es la más utilizada, pero la de elección es la arteria mamaria interna, porque la arteria tiene menos tasa de oclusión, menos tasa de estenosis en comparación a la vena. La vena se colapsa, ¿no? Por eso la arteria mamaria interna es el injerto de elección, pero la más utilizada por su accesibilidad es la vena safena. Entonces, tienes esas dos formas, ¿para qué? Para revascularizar a tu paciente grave, a tu paciente que no responde al manejo médico, de tu cuadro isquémico coronario crónico, de tu paciente con gine estable. Entonces, colocando estén o cirugía. La pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Cuándo indica cirugía de bypass? Vas a indicar cirugía de bypass, entonces, en la lesión de un vaso, dos vasos o tres vasos. Miren, ¿ah? Lesión de un vaso, cuando ese vaso es el tronco coronario izquierdo. O sea, la arteria coronaria izquierda está obstruida más del 50%. Tienes que operar, porque ese paciente es de mal pronóstico. Por eso, cirugía de bypass, si el tronco coronario izquierdo está obstruido más del 50%. Lesión de dos vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior obstruida más del 70%. Cuando tengas lesión de dos vasos, cuando uno de ellos es la descendente anterior obstruido más del 70%, y el paciente tiene diabetes o tiene falla cardíaca. Entonces, si el paciente es diabético o tiene falla cardíaca y tiene lesión de dos vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior o más del 70%, cirugía de bypass. Y lesión de tres vasos, pues, o más, que se llama multivasos. Cuando ya están afectados tres o más vasos, entonces ya le hace la cirugía de bypass, porque no le va a sacar a cada vasito su estén, ¿no? Entonces, obviamente, más perjudicial para el paciente, más complicaciones, más, en este caso, más costo también, porque cada estén cuesta miles de soles. Entonces, esa es la indicación para cirugía de bypass. Lesión de un vaso, lesión de dos vasos o lesión de tres vasos. Cuando no cumple estos criterios, lo mandamos a angioplastia, ¿correcto? Al tratamiento endovascular, cuando no cumple esos criterios, ¿no? Pero si cumple esos criterios, lo mandas a cirugía de bypass, ¿no? Ahí está, entonces, la indicación. Muy bien, doctores. Ese es, entonces, lo que respecta al cuadro crónico, ¿ah? Crónico.